Muy buenas chicos, bienvenidos a este canal, bienvenidos a este vídeo Tenemos unas cosas gratis, concretamente tenemos 10 avatares totalmente gratis Pero ojo, solamente en la Store de Europa No lo vais a ver ni en la Store de América, ¿vale? Todos los países de América, Brasil y demás Ni tampoco en la japonesa nipona, ¿vale? Solamente está en la europea, podéis descargarla totalmente gratis Y eso sí, vuelvo a recargar que solamente está en esta Store Todos los avatares son gratis, lo podéis descargar, aunque tengáis otra cuenta Lo podéis descargar y tenerlo en vuestra Playstation 4 Vamos allá, estaría en avatares y ustedes lo filtráis como gratis, ¿vale? Simplemente eso, nosotros tenemos una cuenta actualmente, esta europea Y vamos a empezar a descargar los avatares Simplemente tenéis que ir uno por uno Debería de venir, por ejemplo, en un pack y ya los descargas todos a la vez No tenéis que ir uno por uno Hay varios packs que vamos a ver a continuación ¿Veis? Aquí, por ejemplo, hay un pack que incluye 4 por 3, 12, ¿no? Sí, 12, 12 packs, aquí otros 12, 12 Pues con lo cual, ahí tenéis bastantes, ¿no? Y no tenéis que ir uno a uno Pues nada, tenemos que ponernos a descargar uno a uno Antes que lo quiten, porque ya sabéis que esto puede estar o no estar En fin, nosotros lo vamos a descargar los todos, ¿vale? Aquí, aquí Todas iguales para tener totalmente igualdad en todas Pero no, una tiene unas cosas, unos beneficios Y otras tiene otro beneficio que la anterior no tiene Uy, esta se nos ha olvidado comprarla Y vamos a poner concretamente la última De aquí, vamos a irnos... No te vayas para atrás Avatares Y le damos a gratis Ya está aquí, avatares Nos falta este de aquí Y ya lo tenemos Esta semana, pues ahí, la verdad es que solamente esto es gratis No hay nada más Debería haber Algunas demos que no han salido No sé por qué No han salido Algunas demos, debería de salir una semana mala Pero son contenidos gratis Solamente hay 10 avatares Una pena Una verdadera mierda Pero bueno, por lo menos algo Si queréis personalizar este juego Que está de oferta también Está a cuarenta y tantos euros De oferta Y bueno, pues para hacer brazos Pues aquí hay una serie de avatares, ¿no? Ya ustedes, si os mola, pues lo podéis descargar Y tenerlo en vuestra cuenta, ¿no? Así que nada chicos, espero que haya gustado este vídeo Dejen su like, que ayuda bastante Nos vemos en el próximo vídeo Y recuerden que estamos a puntito de subir Un, concretamente, un directo De Fortnite Battle Royale Con ustedes, podéis apuntaros Que estamos a punto de sortear skins Depende si hay bastante movimiento Sortearemos skins en nuestro canal de Twitch Que dejaremos la descripción justamente En el mismo vídeo este, ¿vale? Dejaremos la descripción en nuestro canal de Twitch Y ahí, pues podéis asistir al directo Que empezará dentro de unos 15-20 minutitos Son actualmente, esta es la hora ¿Veis? De España Pues a las 23 15-23-20 más o menos 15-20 minutos aproximadamente Estaremos en directo Así que nada chicos, os espero allí Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!